Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Huemansin, Rafa, hola, Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, tenemos el día de hoy mucha información, Laura, que tiene que ver con, primero, lo que ha sido la jornada de lectura nacional, y también lo que está ocurriendo en el Imer, vamos a hablar también sobre eso. Dos asuntos que se abordaron esta mañana. Y ya ha estado generando la información, buenas noches, Laura, Guemansin, amigos del auditorio, corriendo información, hoy era muy desalentador lo que escuchábamos en la mañana, no obstante, hacia el mediodía, empezó a cambiar esta información, pero como bien refieres, hablemos de estas jornadas, de esta presentación del programa de fomento a la lectura, esto fue lo que sucedió. No se trata de fetichizar los libros y los documentos, sino de invitar a la exploración de las épocas, las fantasías, los saberes y las culturas que se hayan ocultos en las repisas de un librero empolvado o incluso en una modesta aplicación de libros electrónicos en mi celular. El programa que presentó la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México para fomentar la lectura en el país, contempla tres núcleos principales. El primer eje lo llamamos formativo, porque agrupa las acciones que se proponen o contribuyen a formar hábitos de lectura. Los hábitos de lectura, como la mayoría de nuestros hábitos, se forman durante la infancia y la adolescencia. Por ende, es necesario atender los tres factores que inciden en la sedimentación y refuerzo de las prácticas lectoras. Me refiero a la tríada que componen la propia población infantil, junto con el entorno familiar y docente. El segundo se llama material. Tiene el propósito de disponer ejemplares en espacios públicos en todo el territorio del país. El tercer eje lo llamamos persuasivo, en cuanto que tiene como meta resignificar en el imaginario colectivo el hecho mismo de la lectura. El punto es posicionar todas las ventajas del mundo escrito, tanto para el buen desarrollo individual como para el conjunto social. En el programa participa la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Cultura y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. También contempla difundir obras en formato digital y en lenguas originarias. El reto principal de la Estrategia Nacional de Lectura en este momento es colocarse como un movimiento que atraviesa todas las capas sociales, todas las fuerzas políticas y todos los sectores de la población. Noticias 22, Oscar Cortés. Otro de los temas, como ya les reportábamos, que se trató y se abordó esta mañana, fue lo que ha trascendido con respecto a la situación del Imer. Hay una carta que ahorita les vamos a presentar de Ricardo Rafael, de la comunidad del Instituto Mexicano de la Radio, porque se decía que el reactor, que es una de estas emisoras, iba a transmitir pura, solamente música, ya no iba a haber programas hablados, se iba a hacer un recorte del 36% de personal. Y no solamente el reactor, sino en otras estaciones. Dos estaciones se iban a convertir prácticamente en rocolas. Prácticamente. Y aquí estuvo presente y fue uno de los temas que se abordó esta mañana. Vamos a ver la carta que empezó a circular en los medios y que tuvo mucha reacción, además, en las redes sociales, ahí está dirigida Andrés Manuel López Obrador, a Carlos Manuel Urzúa y también a Raquel Buenrostro. Así es, y bueno, esto comenzó a circular ayer y de inmediato las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales, que es donde más rápidamente está fluyendo la información. Tiene que ver con esto que ya has mencionado, Rafael, amigos, con todos los recortes al presupuesto que se han venido haciendo en todas las áreas de este país y que ha impactado de manera especial a los medios de comunicación públicos y también a las industrias culturales. Porque hay que subrayar cómo funcionan los medios de comunicación. Si es una empresa privada y ellos deciden por cuestiones comerciales separar a alguien o no de su cargo, están en su pleno y absoluto derecho. No olvidemos que los medios de difusión pública, radios y televisoras, son de ustedes, son del pueblo, nos pertenecen a todos. Y por eso es un tema tan delicado y tan importante abordar. Afortunadamente la información en el transcurso del día ha ido cambiando, tanto el presidente de la República como su vocero. Y en este encuentro, Genaro Villamil, que es el director del Sistema Público de Radiodifusión Mexicana, nos dijo y nos habló, habló para Canal 22, también dando un poco de seguridad a quienes trabajan en el Imer, esto fue lo que dijo. El Imer está en una situación ahorita delicada, nada más porque efectivamente hay un problema de recursos y estos recursos se le van a entregar al Imer en estos días, antes del 30 de junio, para que continúen los programas que son los que alimentan las estaciones del Imer y evidentemente pues la mayoría de los programas se hacen con partidas de honorarios, es decir, con recursos de honorarios y esta situación se va a resolver antes del 30, hay un compromiso del gobierno, de la SEB, de la Oficialía Mayor, de todos los medios públicos, es decir, de todos los que hemos apoyado y conocido la situación del Imer. Y qué bueno que la sociedad y que los periodistas y que los trabajadores de los medios públicos estén saliendo a hablar en favor del Imer y a hablar de la importancia de la radio pública, dentro de esta crisis yo creo que eso es lo positivo. Hay que apoyar mucho a los medios públicos, la situación del Imer nos involucra a todos, a Canal 22, a Canal 11, a Radio Educación, al ESPR. Está a esperar a lo que suceda el viernes, por lo pronto, lo que dicen las autoridades, garantizado la continuidad, garantizada la continuidad en el Instituto Mexicano de la Radio, que esto nos lleva de inmediato a la historia y pensar lo que sucedió ya hace varias décadas con Imevisión, que era el Instituto Mexicano de la Televisión y que fue absorbido, fue comprado entonces por televisión. Fue desarticulado y fue vendido, y cuando digo desarticulado porque lo que ocurrió es que sí se vendió Imevisión en ese momento, pero toda la infraestructura que pertenecía a Imevisión, que permitía que la señal llegara a todo el país, fue vendida, no como un paquete completo, también se dejó para algunos otros lugares en televisiones privadas a lo largo del Estado. ¿Y a qué me refiero? A antenas. ¿Y a qué me refiero? Las antenas están en lugares federales porque se supone que la comunicación pertenece al Estado y está en el espectro, ya sea radiofónico, están en las ondas, en el cielo, y eso está regulado por la federación, motivo por lo cual no se pueden hacer cambios tan bruscos. Tan drásticos y menos, porque bien lo refieres, es público, es del pueblo. Y bueno, además, la historia del Imer es digamos que al revés de esto, se ha ido haciendo de estaciones, que entre ellas la más antigua de México, que es la XCB, hasta algunas de las estaciones más nuevas, como Radio Ciudadana, transmisiones vía internet, y además a lo largo de toda la república, con repetidoras que cubren el territorio nacional. Entonces, se ha ido enriqueciendo a lo largo de los años, de sus años de existencia, y por ello la importancia de esta diversidad. Ahora, bueno, también se ha dicho, perdón Rafael, se ha dicho que muchos de estos recortes tienen que ver en operatividad y en burocracia. Lo cierto es que ha impactado en todas las áreas de los medios de comunicación, y eso tampoco es una novedad para nadie. Son 18 mis horas, y por supuesto el viernes seguiremos dando continuidad a lo que suceda en ese tema. Por lo pronto hay más información, Laura. Fíjate que sí, Rafa, porque en la Universidad del Claustro de Sor Juana se anunció la obra ganadora del primer premio de novela histórica convocado por esa institución. El escritor y locutor Ignacio Casas ha ganado el primer premio de novela histórica que otorgan la Universidad del Claustro de Sor Juana y el grupo editorial Penguin Random House por su obra Yara, la esclava negra de Sor Juana Inés, que narra las aventuras y vicisitudes de un personaje vilipendiado por la historia, Juana de San José, la mujer que durante cerca de diez años convivió con la décima musa en la celda conventual al punto de convertirse en su discípula. Mi personaje se enamora del conocimiento, de las palabras, logra la libertad a través del aprendizaje. Es una novela que trata del aprendizaje, de la fuerza, de comprender, de leer, de comprender también. La libertad que ofrece la palabra es uno de los hilos conductores de este relato, que tiene la virtud de mostrarnos a la monja Jerónima desde otro punto de vista. Es una Sor Juana que no es solemne, es una Sor Juana que baila y que de pronto en las noches se quita el hábito, no duerme con el hábito opuesto. Entonces la vemos con una suerte de ahora lo que llamaríamos un camisón y Yara la observa y ve que tiene pelillos en las piernas y que es de carne y hueso. Entonces, bueno, pues esa es la construcción que hice de ambos personajes, aunque repito, la novela es de Yara, este personaje secundario que ahora toma un lugar protagonista. La novela nos ofrece la posibilidad de mirar y dejarnos asombrar por la Ciudad de México en los tiempos del virreinato a través de los ojos ingenuos de Yara, la otra Juana. También hay otros personajes que aparecen que son fundamentales, como la madre tornera, que es quien abría la puerta. Entonces ella de alguna manera adopta a Yara, a mi personaje, a esta negra y por ese motivo ella puede salir. Le enseña cómo salir del claustro y observar la Nueva España, la Ciudad de México, cómo estaban construyendo la catedral, cómo era la acequia real, el embarcadero, las calles de agua. Hay partes de comedia muy simpáticas y hay tragedia también. Y como el personaje realmente existió, esta Juana de San José se embarazó aquí en el convento. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, vamos a descubrir lo que yo imaginé que pudo haber sido a través de también documentos históricos, investigación real, se descubre allí en la novela. ¿Y qué pasa con ese niño? Ahí se los dejo de tarea. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Felicidades a Ignacio Casas, gran actor, locutor, hombre de la escena, hombre de radio, que ahora obtiene este premio en torno a una figura fascinante. Así es. Bueno, momento de una pausa, tenemos mucho más aquí. Bueno, continuamos aquí Noticias 22 con el segmento Diáspora Cultural. Hoy Edgardo Bermejo nos va a hablar de una de las grandes aportaciones de México al mundo, el muralismo. Bueno, en esta ocasión no se trata de un personaje, al menos no es un personaje de carne y hueso, aunque sí lo es en términos culturales. Edgardo, es una historia un tanto que suena como a intriga internacional, con un misterio por ahí, con una búsqueda. Cuéntanos de este mural. Bueno, dijimos que íbamos a seguir en China porque además estamos celebrando el 70 aniversario de la Fundación de la República Popular China y en todos estos años se ha tenido una relación cultural con México muy intensa. Y cuando hablamos de Diáspora Cultural no solo pensamos en personas, en artistas, sino también en obras de arte mexicanas que de alguna manera han tenido un impacto fuera de nuestro país. Este es el caso de lo que vamos a hablar el día de hoy. En 1951, Carlos Chávez, que era entonces el director de Limba, el músico Carlos Chávez, comisiona a Diego Rivera para que haga un mural desmontable que participe en una exposición llamada 20 Siglos de Arte Mexicano, jurada por Fernando Gamboa y que habría de estar presente en París, luego en Londres y en las diversas ciudades europeas. Es una exposición muy importante porque es la primera exposición, digamos, del Estado mexicano que emerge de la revolución que sintetiza una idea de lo mexicano, como un país, digamos, de una tradición milenaria, con un pasado prehispánico y un pasado europeo. Es, digamos, la primera carta de presentación del México moderno hacia el mundo. Y Diego Rivera participa con una propuesta que es una obra desmontable de grandes dimensiones, 150 metros cuadrados, 15 metros de largo, 5 de alto. Es un mural que se podía transportar, que se podía plegar y transportar. Y incluso le dan el tercer piso de Bellas Artes para pintarlo. Hay fotos donde está Diego Rivera pintándolo y aparece ahí Frida Kahlo acompañándolo. Ahí lo vemos en pantalla. El mural, como decía, pues fue concluido por Diego Rivera en el 52, pero sin embargo a Carlos Chávez no le gustó. No le gustó el contenido político de la obra, que se supone que tendría que hablar solo sobre la paz. Si podemos detener en algún momento la imagen, me gustaría un poco explicar más de qué se trata este mural antes de pasar a lo que sí. Esta es la imagen. Aquí vemos el mural tal como se conoció alguna vez. Es un mural, como decía yo, de 150 metros cuadrados. Son dos cuadros dentro del cuadro. La escena central, el primer plano es lo que parecería ser la acera de la avenida San Juan de Letrán. Atrás vemos la torre latinoamericana aún por construirse y el cine maya. En el primer plano, Frida Kahlo recoge, en silla de ruedas recoge firmas. Hay personajes del pueblo. Por ahí están también Efraín Huerta, Enrique González Martínez, el poeta. Y hay dos cuadros dentro del cuadro. El primero es una escena muy violenta. Se ve al fondo una explosión de una bomba atómica, un pelotón de fusilamiento, un guerrillero que parece que es coreano crucificado, personajes colgados. Y en la porción izquierda vemos el tema central, que es Stalin y Mao obligando a las fuerzas occidentales a firmar un tratado de paz. Vemos al tío Sam, a John Dole, John Bull, el representante de la Gran Bretaña, y a la maria francesa con su gorro frigio. Bueno, este mural no gustó a Carlos Chávez, y no solo eso, sino que lo sacó de la exhibición. Una noche de marzo del 52, entraron unos desconocidos a recortarlo de los bastidores, la tela, por un tiempo desapareció, después se le devolvió a Diego Rivera, y Diego Rivera, por supuesto, montó en cólera. Y convocó una conferencia de prensa, denunció Carlos Chávez, denunció censura, y lo que decidió él fue llevar el mural al Congreso Internacional de la Paz, que se celebraba en Pekín, justamente en ese año, en junio y octubre de aquel año. Aquí hay una duda, se cree que se lo vendió a los chinos, esto es poco probable, porque Diego Rivera no era conocido en China en esa época. Más bien es cierto, lo que podemos entender es que Diego Rivera intentaba reconciliarse con el movimiento comunista internacional, recordemos que fue expulsado del Partido Comunista Mexicano por haber albergado a Trotsky en su exilio, y en este ánimo de reconciliarse con el movimiento comunista, decide enviar el cuadro. El propio Rivera siempre difundió la idea de que lo había enviado vía Checoslovaquia y que se había desaparecido. O sea, no llegó a su... Nunca llegó al parecer. El propio Rivera, digamos, tuvo esta versión. Lo que hoy sabemos es que sí se exhibió en China, y digamos, el dato más novedoso, que es lo que sería una exclusiva para nuestra diaspora cultura esta semana, es que hoy sabemos quién se lo llevó. El filósofo mexicano Eli de Cortari, que por ese entonces era el presidente de la Sociedad Mexicana de Amistad con China, fue el encargado de llevarse el mural al Congreso preparatorio del junio del 52. Hay otra nueva evidencia de su aparición, porque el representante de la delegación india, un temático e historiador marxista, Damodar Kosambi, en sus memorias también registra que estuvo ahí el cuadro de Rivera, el mural de Rivera. Él lo describe, lo vio. Lo vio, lo describe, incluso menciona que se sorprende de que por un lado está la paloma de la paz de Picasso, la famosa paloma de la paz que acompañó los movimientos pacifistas por décadas, y del otro lado, en el lobby del hotel donde se celebró el mural de Diego Rivera. De modo que sí estuvo ahí. No es cierto que se perdió en Checoslovaquia. Y la tercera evidencia es del más importante historiador chino de arte mexicano, el profesor Cheng Xiaosheng, aquí tengo su libro, que él lo vio siendo un joven. Él vio el mural de Rivera en el lobby del Hotel de la Paz, que fue donde se celebró este evento y donde se quedó por otros años el mural. Hay pues ya evidencia de que sí estuvo ahí. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué pasó? No sabemos. Bueno, digamos, la otra evidencia es que tan gustó la obra de Diego Rivera que cinco años después, en China, en el Museo Nacional de Arte, se organizó la primera exposición de arte mexicano revolucionario, así le llamaron. Y a esa exposición del 57 fue Siqueiros. Por aquí en pantalla veremos algunas imágenes del catálogo. Se exhibió la obra de Siqueiros, nuestra imagen actual, estas famosas manos de Siqueiros que ahora pertenecen al MAM. También se exhibió, y esto es la siguiente parte de la intriga, se exhibió este mural, que se llama Victoria, Gloriosa Victoria. Entonces, este mural también desapareció. Es un mural que hizo Rivera en el 54 y que habla del golpe de Estado en Guatemala contra el presidente Jacobo Arbenz, y el mural aparece más de 40 años después en el Museo Pushkin de Moscú. De manera que este mural que estamos viendo sí apareció, le pertenece ahora a Rusia, lo donó Rivera, mientras que el de la guerra sueños de la paz sigue desaparecido. La Secretaría de Cultura está pidiendo al gobierno chino que reinicie la investigación para encontrarlo. Y esperemos que tengamos noticias pronto. Ahora, todas estas pesquisas me imagino que se han venido haciendo, no recientemente, sino tendrán algún tiempo, porque no es fácil rastrear, tener este trazo. ¿Qué posibilidades hay de alguna respuesta? ¿Se está esperando alguna respuesta por parte del gobierno chino? Yo creo que en efecto el mural se destruyó en la revolución cultural, estos años de fanatismo donde se destruían todo aquello que parecía burgués u occidental. Pero al menos lo que podemos hacer, y esto lo ha hecho la Secretaría de Cultura ahora, es formalmente pedir al gobierno chino que investigue. Al menos tenemos que tener fotos, registros de prensa del Congreso de la Paz en el que participó Elide Gortari, y por ahí debe haber el registro de que sí estuvo, como estamos totalmente convencidos de que estuvo ahí esta pieza perdida que esperamos reaparezca. Pues muchas gracias por traernos esta presencia de México en el mundo y esta serie de investigaciones en realidad sorprendentes sobre lo que ha ocurrido con una pieza que a lo mejor nos enteremos. Si tienes más noticias, no las traes. Rafa, Guermansín. ¿Se lo ven? Muchas gracias, Eduardo, por compartirlo con nosotros. Y bueno, es que también no es el único mural que se ha perdido, son muchas obras que se han perdido. Por ejemplo, hablar de algo en sentido inverso, Taro Okamoto fue un artista que muy joven vio la exposición a la que se refiere a Edgardo Bermejo, que viajó por todo el mundo. Y al ver la Escuela Mexicana de Pintura en Tokio, se quedó tan enamorado de lo que vio, que vino a México y se convirtió en asistente de David Alfaro Sicaíros, y aquí pintó un mural que pretendía exhibir en la Olimpíada Cultural de 1968. Desapareció el mural unos 20, 30 años, hasta que finalmente reapareció, lo reconstruyeron y ahora se encuentra en Tokio, en Shibuya, y próximamente estará el año entrante en la sede olímpica de Tokio, ya esperando que cumpla su ciclo, que se exhiba como parte de las actividades culturales olímpicas. Y el motivo para el que fue creado. Ahí está la información. Y en otros temas, el gobierno de Egipto reconoce la labor del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, dirigido por el antropólogo Diego Prieto, fue reconocido por la Embajada de la República Árabe de Egipto por su colaboración en el rescate e investigación de la tumba Tebana 39, ubicada en la antigua capital del Imperio Egipcio. Es un gesto de gratitud y reconocimiento al trabajo de mexicanos en la tumba Tebana 39, una muy importante tumba en el Alto Nilo, en la ribera oeste u occidental del Nilo, frente a la ciudad de Luxor y que ha dado lugar a hallazgos muy importantes relacionados con un personaje Puimra, que tiene mucho que ver con la historia antigua de Egipto. Estamos hablando de una tumba que data de más o menos 1500 a.C., hace 3500 años. Yo creo que más que tumba debiese considerarse un templo funerario, porque no es solamente el sitio donde depositan los restos de faraones, sino que tiene que ver con toda una edificación relacionada con el culto a los ancestros. En este proyecto participaron arqueólogos, arquitectos, restauradores y promotores culturales mexicanos. Ellos están reconociendo al instituto en su 80 aniversario por la enorme importancia que tiene en lo que se refiere al estudio, al cuidado, a la protección jurídica, a la promoción, a la difusión del patrimonio cultural de México y que por supuesto para Egipto constituye de alguna manera un modelo. El reconocimiento tiene que ver con la recuperación de la trayectoria, el prestigio y las aportaciones del INAH al patrimonio mundial. Noticias 22, Karen Rivera. Pues una felicitación a todo ese equipo. Y fíjense que seguimos platicando sobre temas que tienen que ver con ciudades, con espacios que tienen vestigios arqueológicos y nos referimos a Plovdiv. Es una ciudad que se encuentra en Bulgaria y de la cual nos va a platicar en este momento María Luz Moraleda de Deutsche Welle. María Luz, adelante. Una nueva colaboración en torno a este sitio que además ahora es una de las capitales europeas del año 2019. ¿A qué se debe esto María Luz? Buenas tardes, ¿qué tal amigos del Canal 22? Un gusto saludarles de nuevo. Construida alrededor de siete colinas a orillas del río Maritza, Plovdiv es la segunda ciudad más grande de Bulgaria después de la capital Sofía y una de las urbes más antiguas de Europa. La vitalidad de esta ciudad proviene de sus contrastes históricos. Cristianos, judíos, armenios, gitanos y turcos convivieron aquí pacíficamente. El fomento de esta unidad es el principal objetivo de la ciudad como capital europea de la cultura que adoptó la palabra Juntos como lema. Plovdiv, cuyos primeros vestigios como pueblo se remontan hace 8.000 años, es famosa por su cuidado casco antiguo. Las callejuelas son estrechas y la mayoría de las casas datan del siglo XIX. Este año Plovdiv tiene mucho que ofrecer. Por ejemplo, todos están orgullosos de su teatro romano con más de 2.000 años de antigüedad que ven a mis espaldas donde se van a realizar eventos todo este verano. Bueno, hay estos vestigios, hay visitas muy interesantes porque es muy bella. Además de esto, ¿qué otros acontecimientos, eventos hay preparados? Hay más de 500 previstos para 2019 incluyendo actuaciones sobre pequeños escenarios en las callejuelas de la ciudad, música, teatro, bellas artes, fotografía, todo con un eje común, la gente de la ciudad y su diversidad étnica. Además, en el corazón del centro histórico está la City Gallery, donde problemas sociales, el pasado socialista y la situación de las mujeres son los temas de la exhibición Escúchanos, que muestra arte contemporáneo originario de los países balcánicos europeos. También destaca la larga noche de los museos, una excusa perfecta para visitar el Museo Etnográfico de Plovdiv, que es todo un ejemplo de la arquitectura barroca. Y por supuesto, recomendamos pasear por el barrio Capana, al norte de la ciudad, todo un paraíso para el arte callejero. Bueno, María Luz, no hace tanto tiempo nos hablaste de la ciudad italiana Matera, que comparte capital cultural europea. Y bueno, pues ahora también lo es esta ciudad que nos mencionas. ¿A qué se deben ambas? Así es, Plovdiv, comprar de capital. No sé si podemos retomar. Ay, nos falló ahí alguna cuestión tecnológica. Bueno, le estaba preguntando yo a María Luz, de estas dos ciudades, porque uno pensaría es una capital cultural por año y no necesariamente. A veces se designan a varias, como es el caso de Plovdiv este año en Bulgaria, y Matera en Italia, con paisajes muy diversos, pero ambas con historias y con grandes atractivos para turistas. Es una forma de impulsar estos sitios de Europa. Bueno, más adelante seguramente tenemos la oportunidad de platicar de otros sitios interesantes. Muchas gracias a María Luz, de Deutsche Welle. Interesante, de verdad, Laura, estas propuestas. Y fascinante, cada vez que platica María Luz, cada vez que tenemos estos enlaces, dan ganas de visitar, de recorrer esos lugares que están llenos de historia, llenos de nostalgia, llenos de cultura. Así es. Y bueno, esta dinámica de las ciudades capitales culturales en Europa, sí, potencializa el turismo, pero también es como refrendar de alguna manera esa historia común del viejo continente, a partir de los lazos que permiten, especialmente en ciertos lugares en donde ha habido un movimiento o un flujo de diferentes culturas, es donde han celebrado regularmente este tipo de encuentros. Me parece que fue también Turquía en el 2010, en Ankara, donde fue una de las ciudades capitales de la cultura, justamente uno de los pasos de encuentro de diversas, de diferentes culturas, nacionalidades y idiomas. También eso es maravilloso en este tipo de trabajos. Porque, por ejemplo, aquí confluyen turcos, desde luego húngaros, pero hay armenios también, y muchas nacionalidades. Lo mismo que pasa en este sitio que mencionas, que es la puerta de entrada a Asia, desde Europa, y la puerta de entrada a Europa desde Asia. Así es, entonces estar en este tipo de conciertos y de propuestas artísticas verdaderamente es rico porque se alcanza a percibir, a degustar, a oler todos esos flujos culturales con raíces en lugares a veces más lejanos de donde se celebra. ¿Será también esto una cuestión generacional? ¿A qué te refieres? No, es que cómo lo vivimos, cómo lo percibimos, quizá los que pertenecemos a la generación X, porque lo hemos hablado también los milenials, y esto les vamos a platicar ahorita porque, que ya no lo viven igual, no viven la cultura de la misma manera que nosotros. Entonces, se percibe a través de quizá una pantalla celular. Bueno, estamos en Vargas Llosa dice que es la civilización del espectáculo, yo creo más en el filósofo francés estamos en la era del espectáculo. Ahí está la reflexión. Y esto también a propósito de lo que podrán disfrutar, Terminando Noticias 22, son los milenials una generación parteaguas, los invitamos a que sigan Debate 22. Así es, Terminando Noticias 22, hoy con Kimberly Armengol, pueden ver este programa, ella va a estar con el youtuber Hyox y con el profesor universitario Diego Vargas. Acerca de también esta llamada generación, Ye, Z, ya se acabó el abecedario, no se lo pierdan Terminando Noticias 22, ¿Vamos a una pausa? Tenemos más a regresar. Hoy tenemos visión global. Así es, y bueno, tenemos un temazo. La frontera en nuestro país, en el sur, casi 15 mil soldados mexicanos blindan las fronteras para hacer frente al flujo migratorio. Liliana, qué gusto saludarte, y lo comentábamos la semana pasada, iba a ser un hilo para sacar hebra, y está sucediendo en este momento donde los demócratas ahorita están reunidos, muy inconformes con esas políticas migratorias de Donald Trump, pero que nos competen y que nos toca de manera directa a los mexicanos. Sí, claro, justamente ahorita se está desarrollando el debate de los demócratas, están contendiendo 20 demócratas, pero en esta jornada van 10, mañana van otros 10 en Miami, y justamente uno de los postulados que estos están presentando tiene que ver con flujos migratorios. Al respecto, hay que decirlo, Donald Trump ha estado enviando tweets en esta red social donde básicamente acusa a los demócratas de fomentar los flujos de migrantes y no tener políticas que prácticamente sancionen, yo diría que criminalicen a los flujos migratorios. Hoy justamente observamos una foto que le ha dado la vuelta al mundo de un padre salvadoreño con su hija fallecidos en el lecho del río Bravo en el intento de cruzar hacia los Estados Unidos, una imagen que nos recuerda justamente a la del niño sirio que también fue encontrado en las playas de Turquía y que allí hay un puente de esta falta de humanidad en relación a los flujos migratorios que son sujetos no solamente de las inclemencias que padecen de sus propias situaciones, sino también que son recibidos con xenofobia por parte de los territorios por los que cruzan. Sí, se acentúa prácticamente la vigilancia en la frontera sur y en la frontera norte de nuestro territorio como consecuencia del plan de 45 días anunciado por Marcelo Brad con los Estados Unidos para evitar que las sanciones económicas con la elevación de aranceles lleguen a nuestro territorio. Entonces, eso es lo que estamos viendo actualmente en nuestras fronteras. Y debemos leer algo que apenas está comenzando, porque todavía no pasan los 45 días, han pasado apenas una semana y ya estamos teniendo estas imágenes dramáticas y que no distan mucho también de lo que sucede al sur de México. Sí, es correcto. Y lo que vamos a ver también es de la promesa de la creación de la Guardia Nacional con una policía que sabemos que tiene diferentes componentes dentro de la estructura militar, de la naval y de la policía federal. Pues lo que estamos observando es que de 52 mil efectivos que se van a desplegar a lo largo de nuestro territorio, una buena parte se van a destinar a ambas fronteras, 6 mil de un lado, 15 mil del otro hacia el norte. Entonces, sí, estamos observando esto y por supuesto las detenciones en el interior del territorio que tendrán que ser observados desde el punto de vista del trato de derechos humanos de acuerdo a las convenciones internacionales. ¿Qué podemos observar ahora después de este convenio que se tiene con Estados Unidos, más allá de los derechos humanos a nivel política y sobre todo por esta reunión que refieres del Partido Demócrata en los Estados Unidos en los próximos días? ¿Puede haber un marcha atrás con respecto a las acciones que está tomando México a partir de lo que suceda en el Congreso y en esta reunión demócrata en Estados Unidos? Bueno, por el momento no, yo creo que ahorita todo indica que como básicamente tenemos un Senado estadounidense donde sigue siendo mayoría republicana, no básicamente en la Cámara de Representantes donde está esta división de los demócratas que forjan el discurso de estos, a mí me parece que no vamos a ver prácticamente a México bajando la guardia para seguir intentando cumplir el proyecto de 45 días. Hemos ido viendo pasos de mucho avance justamente con el anuncio de la Cancillería sobre la inyección de capital para tratar de generar las condiciones óptimas de estos flujos migratorios de una migración ordenada y por supuesto también estamos viendo el incentivo hacia las fronteras del norte y el sur para tratar de regularlos y frenarlos. En todo caso, se sostuvo recientemente la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente salvadoreño y por supuesto entonces hay toda una estrategia de cumplir esos 45 días y que no exista la elevación de aranceles del 5 al 25% que se anunció y que fue por el cual comenzamos a actuar de una obligación histórica que nos competía. Y vemos que son amenazas que se cumplen en otros países, por ejemplo en China, por ejemplo en Irán, ahí están ya los aranceles, bueno y China está contestando de la misma manera. Mira, ¿cómo quedamos o cómo está ahorita la relación con los países del sur de manera particular con México? Hablas de esta reunión, pero hay cierta inquietud y cierta inconformidad. Bueno, sí, siempre estaremos bajo la mirada de los países y de la lupa del derecho internacional que va a tratar de observar siempre y en principio el respeto a los derechos humanos a los pactos internacionales de los que por supuesto somos parte. Pero por otra parte también a veces los estados desarrollan dentro de sus propias poblaciones y sociedades esta mirada que a veces puede ser con un poco de crítica y que puede incluso ser un poco de rencor respecto al trato que solemos dar a los migrantes en nuestro territorio que no siempre es el más digno ni de la sociedad ni a veces de la propia autoridad. Entonces hay una, vamos a decir, una polaridad en la interpretación de cómo nos observan los países centroamericanos, pero te puedo asegurar que la posición oficial de estos es de gratitud hacia México que es un estado que finalmente les ha permitido el ingreso de manera ordenada. Es decir, las deportaciones y devoluciones que se están viendo en principio son de acuerdo al derecho nacional y al derecho internacional al no acreditar las características migratorias que se tienen que tener para poder estar de alguna forma en nuestro territorio. Entonces está esta visión doble o dual de cómo está siendo observado México, pero te diría que a grosso modo en el soft power o lo que tiene que ver con este poder blando de transmisión de que México es un país de recepción y que está actuando con humanidad, me parece que estamos dando esta visión más allá de toda crítica de algunos segmentos de la población y de la opinión pública. Y no dejemos de lado que esta inyección de recursos que bien refieres no solo compete a México, Estados Unidos y a la región de Centroamérica, sino también está involucrado Europa y algunos países de Asia. Sí, es correcto. También hay que entender que el capital se compone de distintas partes, no necesariamente del propio recurso del Estado mexicano. Que también hay que decirlo, hay estas partidas y también hay organizaciones internacionales que coadyuvan en este mandato humanitario, como es el Alto Comisionado de Naciones Unidas o el ACNUR, que también participan en este tipo de apoyos al Estado. Imágenes, ya lo decíamos, contundentes como esta que refieres en el Río Bravo, que también se presentan ahora en el sur de la frontera de México y habrá que darle seguimiento. Es un tema que tenemos que seguir hablando en los próximos días, cuando termine el plazo de los 45 para ver si hay una prórroga, porque finalmente parece que esta fue la promesa y hay que estar muy conscientes de la necesidad que tienen ahora estos migrantes que ya están en nuestro territorio. Claro, y mañana atentos al segundo debate de los 10 demócratas restantes de este grupo de 20 para ver cómo posicionan el mensaje de protección a migrantes. Liliana, como siempre, muchísimas gracias por aclarar estos panoramas que leemos día a día. Vamos a una brevísima pausa y más aquí en Noticias 22. Los horrores de la guerra y el profundo vacío de quienes la han vivido se representan en un espacio. En el teatro, como siempre, como este medio de expresión para también señalar las injusticias que se viven en este planeta, el recinto es el Teatro Santa Catarina. Póngase el uniforme, Robert. Hablando de la infraestructura teatral de la UNAM, que está de manteles largos, por supuesto que el Teatro Santa Catarina es pieza angular de la escena en nuestro país. Ese lo hice yo por mi cuenta y después lo tomó, lo compró la universidad. Se trataba de hacer teatros que no hubiera. En este teatro de formato tan original se representa la obra Sepulturas. Sepulturas es una obra que no es realista, pero habla de las consecuencias de la guerra de Vietnam en un veterano de guerra, un veterano de guerra mexicano que se enrola en las filas norteamericanas para luchar en esta guerra inútil y sin sentido que duró casi 30 años. Un tema prácticamente inadvertido del centro al sur del país. Yo nunca había reflexionado acerca de personajes como este que es el que interpreto, que se llama Robert, que es un excombatiente de la guerra de Vietnam, pero mexicano, hijo de mexicanos que emigraron a los Estados Unidos y que forma parte del ejército en algún momento porque formar parte del ejército siendo mexicano en Estados Unidos pues es lograr, digamos que, un cierto estatus, un cierto reconocimiento como ciudadano norteamericano aún siendo hijo de mexicano. El autor, que es su Alfredo Hinojosa, es un autor muy joven y él es originario de Tijuana y entonces él pues ha vivido en esta dicotomía, digamos que, de vivir en Estados Unidos y en México y con familia en Estados Unidos y en México. Suma el diente y hágalo. Le pago más que cualquier otro. Usted paga más. Le doy más dinero. Y un poco recuerda Puerta Cerrada de Sartre. El existencialismo es una influencia fuerte para Hugo Alfredo y bueno, para mí también. La obra fue ganadora del Premio Nacional de Bellas Artes de Literatura 2012. La obra no tiene un planteamiento realista en ese sentido, desde la escenografía incluso, ni desde el texto. Es un texto bastante abstracto y digamos que con una estructura minimalista que da una especie de sensación como de regreso, de déjà vu. Todo el tiempo, ¿no? Se avanza, pero se vuelve a regresar. ¡Déjame acá! ¡No estoy interrumpiendo! Pues a todos ustedes, amigos del Canal 22, que tanto quiero y que tanto admiro y que siempre me gusta estar con ustedes, espero que vengan a vernos. Estamos aquí en el Teatro Santa Catarina de la UNAM de miércoles a domingo, miércoles, jueves y viernes a las 8, sábado a las 7 y domingo a las 6. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Y con esas medallas cualquiera se sorprende. Y bien, continuamos aquí en Noticias 22 y le damos la bienvenida a Marina Núñez Vez Palová, quien es secretaria ejecutiva del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Y bueno, para poner sobre la mesa, bienvenida Marina. Lo que ha ocurrido en los últimos días, recientemente terminó el encuentro que tenían en el Estado de Puebla, tuvimos la oportunidad de comunicarnos vía telefónica la semana pasada, pero hay todavía muchos elementos que queremos conversar contigo. Primero Marina, entre tantas cosas que hemos visto en redes sociales en estos días, me llamó la atención un tweet, una noticia que estuve dando vueltas, si desaparecería o se transformaría el FONCA. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, el FONCA es un mandato, no es un fideicomiso, es un fondo que siempre ha tenido una estructura, no es un fondo que está suelto ni en Conaculta ni en Secretaría de Cultura. Hasta hace unos tres años tenía una estructura que era una dirección general. Sobre esa dirección general o en esa dirección general estaba inserto el FONCA. Desde hace unos años esa estructura desapareció y lo que queremos volver a hacer es poner la estructura nuevamente. En efecto, se está diciendo que va a desaparecer, que a lo mejor la vamos a convertir en una dirección. No, lo que vamos a hacer es regresarla a su origen. El FONCA necesita tener una estructura administrativa para también tener un marco legal de actuación. Esa estructura administrativa es la que le va a dar la nueva dirección general de estímulos a la creación. Y es prácticamente el esquema con el que nació el FONCA. Ahora, si tú te pones a ver el reglamento, el propio manual de la Secretaría, el FONCA no existe. Lo que queremos dar es existencia. Eso no quiere decir que el mandato desaparezca. El mandato simplemente va a tener un paraguas sobre el cual asegurar cierta actuación, cierto presupuesto y también toda la seguridad jurídica que puede darle un paraguas como este. Entonces, es un respaldo. Es totalmente un respaldo. Así es. Y es algo que ya tenía. Nació así. Se le quitó y se le va a devolver. Bueno, ¿eso afectará la dinámica que ha tenido el FONCA? No, al contrario. Lo que va a hacer es mejorar la dinámica. Ahora, el FONCA tiene, por ejemplo, funcionarios o tiene una estructura que está volando, que no tiene realmente una unidad a la que asirse. nuestro presupuesto depende de otras áreas, depende de una subsecretaría en una parte, depende de la dirección general de administración por la otra y lo que queremos hacer es que el FONCA aparezca a través de una unidad administrativa que va a ser esta dirección general incluso en los presupuestos federales, porque ahora también si se ponen a ver tampoco está en los presupuestos. ¿De alguna manera eso tiene que ver también con una ley de cultura? Sí, tiene que ver con la ley de cultura porque en la ley de cultura se tiene que enunciar la obligatoriedad del Estado para continuar con los estímulos a la creación, que eso sí está, pero sobre todo tiene que ver con el reglamento que es el que se publicó primero. En ese reglamento el FONCA no está. Si se le da la estructura administrativa de la que he estado hablando, el FONCA estará presente también administrativamente. Con relación a lo que habíamos platicado hace unos días cuando se dio a conocer esta noticia en la agencia Notimex, también el tuit con el que San Juana Martínez, directora de la agencia Notimex, respondió, pareciera para la percepción de muchísimos creadores que esto era un insulto. ¿Qué piensas tú de esto? Las reacciones todavía continúan, todavía las podemos ver en redes sociales la comunidad artística o está enojada o está sentida. ¿Qué puedes decirnos sobre esto? Mira, yo creo que en el trasfondo de todo esto está el valor que tenemos que comenzar a darle al arte y a nuestros creadores, a la propia cultura. No podemos, como he estado diciendo, concebir el desarrollo de un país si no lo equiparas o lo pones en paralelo al desarrollo de la cultura de ese país y no hay cultura sin creadores. Se ha dicho también mucho, México tiene un modelo a seguir que han querido copiar varios países de una u otra manera de apoyo a la creación. Yo creo que todos los nombres que salieron y que se estigmatizaron de alguna manera son nombres cuya calidad artística pues no ponemos en tela de juicio. Creo también que hay que ver la realidad de las cosas. Los creadores en este país no viven una situación de privilegio, viven en la precariedad la mayoría de ellos. No tienen asegurado una jubilación, no tienen asegurados servicios médicos, los trabajos suelen ser irregulares, no cotizan. Este tipo de apoyos que dé el Estado a sus creadores tienen ese valor en el fondo y yo creo que eso es lo que hay que ver. Ahora, también es un sistema como todos los sistemas digamos de excelencia que implican cierta competencia. No están todos los que tendrían que estar seguramente, pero sí es un nivel de exigencia el que se suele poner sobre el que se trabaja. La selección de gente o de creadores que está siendo apoyada por el FONCA o que va a ser apoyada por el FONCA, lo he dicho, es perfectible. Vamos a abrir criterios y vamos a abrir sobre todo la posibilidad de que sean jurados muchos más de los que son. Hasta ahora yo lo he estado diciendo, por ejemplo, el Sistema Nacional de Creadores es quizá el sistema más controlado y vigilado. Hace poco estaba yo viendo que el FONCA era un sistema entero de corrupción. Eso es imposible. O sea, el FONCA es uno de los programas de la Secretaría de Cultura más vigilados. Desde que todo lo tenemos en una plataforma digital, todo eso es susceptible de fiscalización. Cada centavo que va a empezar a salir del FONCA a partir de este gobierno es un centavo que sale a partir de una convocatoria pública. Todos los criterios que vayamos a poner, toda la selección que se haga pasa por distintos comités y estos comités también se seleccionan de distinta manera, que es la famosa insaculación que estamos empezando a llevar a cabo. Es decir, estamos tratando de hacer todos los mecanismos posibles para brindar una mayor transparencia a todas las decisiones que se toman a partir del FONCA. Hay algo que me llama la atención, Marina, qué tanto esto y la forma en la que ha reaccionado gran parte de la comunidad artística y cultural, que no es únicamente con relación a lo que se está viviendo, lo que se ha dicho del FONCA, también tiene que ver con los recortes al presupuesto en cultura que se vive en el país. esto nos beneficia, esta discusión, hablar sobre esto, hablar de esta realidad, hablar de los recortes presupuestales, ¿de qué manera benefician? Yo creo que todas las discusiones son buenas en democracia, o sea, nos beneficia porque pone sobre la mesa una agenda en la que hay que fijarse, sobre la que hay que discutir y reflexionar, y luego es mucho mejor una discusión previa antes de una toma de decisiones. Yo creo que está bien que se vean las distintas partes, lo que no me parece, y esto sí lo digo a título muy personal, es pensar en que se está tratando de debilitar una institución que quizás sea de las pocas que han estado dando muy buenos frutos. Se han estado mostrando cifras y nombres, pero lo que no se ha mostrado es todo lo que el FONCA ha dado a través de esos nombres y muchos otros. Se han salvado archivos históricos, culturales a través del FONCA, se han creado espacios para artes escénicas, por ejemplo, se han seguido manteniendo grupos teatrales, musicales de distinto tipo, es decir, el FONCA ha sido un motor muy importante para toda la oferta cultural que existe ahora. Lo que hay que hacer y eso va más allá de las funciones del FONCA es crear políticas para la formación de públicos, para todo aquello que el FONCA está haciendo a través de sus creadores. Que llegue a más mexicanos. Que llegue a más mexicanos y que se aproveche más. Lo que vamos a hacer desde el FONCA es visibilizar más la labor y todo este beneficio que estamos haciendo a través de los creadores, el trabajo de los creadores. Quiero decir que sostener la creatividad en un país no es un lujo, es una necesidad, es un valor que al menos desde la Secretaría de Cultura lo consideramos, la propia Secretaría de Cultura ha dicho están asegurados los presupuestos y están asegurados. El modelo del FONCA trabaja con cierta seguridad presupuestal durante un lapso de tiempo. Como siempre, hay que seguir por supuesto exigiendo mayores recursos porque siempre se pueden hacer más cosas, pero por lo pronto el dinero que se tiene, el presupuesto para este año es poquito más, pero quiero decir prácticamente el mismo que existía el año pasado. Esto ocurrió no solamente por este reportaje que fue publicado por Agencia Notimex, también tiene que ver con una declaración de la senadora que llegó a la vía plurinominal que conocemos muy bien aquí en Canal 22 que ha estado con nosotros en este mismo espacio que es Jesús Rodríguez quien dijo que el Estado no debería de apoyar a los artistas. ¿Qué piensas? Yo pregunto por qué no. Creo que el Estado tiene la obligación de apoyar a los artistas así como tiene la obligación de apoyar la educación y la salud. Creo que es una de las necesidades fundamentales que tiene el hombre y creo que mientras no se tenga un escenario propicio para otro tipo de apoyos para la operatividad cultural, estoy pensando en otros modelos por ejemplo como el de Estados Unidos pues creo que el Estado tiene que seguir apoyando una profesionalización, una labor y el desarrollo de la creatividad de todos nuestros artistas que finalmente revitúen el bien también de la propia sociedad. O sea, ver el trabajo de los artistas y aprovecharlo a lo mejor no lo tenemos del todo consciente, pero yo les aseguro que a cada paso que damos en esta ciudad o en otras estamos topándonos ante un artista que seguramente fue apoyado por el FONCA. Marina, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias 22. Seguramente tendremos mucha más comunicación para ver qué es lo que está ocurriendo y creo, como mencionas, este tipo de discusiones deberían de beneficiarnos más que... Yo también lo creo. ...debilitarlos. Muchas gracias. Gracias a ti. Y con esto llegamos al final de Noticias 22. Laura. Muchísimas gracias. Gracias, Marina. Hasta mañana. Buenas noches.